Causa de vialidad, la Fiscalía pidió que Cristina Fernández de Kirchner sea condenada a 12 años de prisión por la obra pública en Santa Cruz. Puntualmente el fiscal Mario Villar acusó a la expresidenta de ser la jefa de una asociación ilícita en el juicio por corrupción en la obra pública de esa provincia y solicitó, como les decía, que sea condenada a 12 años de prisión. Villar aseguró que la exmandataria fue quien generó que se siga dando el goteo de millones a Lázaro Báez al firmar decretos que destinaban partidas en materia de obra pública. A la vez sentenció, la asociación ilícita está comprobada. El fiscal también pidió que José López, Lázaro Báez, Nelson Perioti y Julio De Vido sean condenados como organizadores de la asociación ilícita. Sobre este último también pidió que sea condenado por el delito de administración fraudulenta junto a Héctor Garro. Como está esta sentencia, no refleja ni la culpabilidad ni la gravedad del ilícito. Por lo tanto, el petitorio final es Se condene a Cristina Fernández de Kirchner en calidad de jefa de la asociación ilícita, a José Francisco López, Julio De Vido, Nelson Perioti y Lázaro Báez en calidad de organizadores por el delito del artículo 210, inciso segundo, y se determine la pena correspondiente conforme la acusación fiscal en el debate. Se condene a Julio De Vido, Abel Fatala y Héctor Garro por el delito de administración fraudulenta del 173, inciso 7 del Código Penal, y se determine la pena correspondiente según la acusación del fiscal en el debate. Se condene a Carlos Santiago Kirchner por el delito de infracción de deberes funcionario público en el artículo 248, y se determine la pena de la misma forma. Se confirme la sentencia condenatoria de todos los demás imputados, en calidad de autores y partícipes del delito de fraudulenta agravada contra la administración pública. Se haga lugar al pedido de solicitado de comiso del Ministerio Público Fiscal, más la actualización correspondiente en su momento, y se hace la reserva de recurrir hacia la Corte en caso de que no se haga lugar a los agravios del Ministerio Público Fiscal o se haga lugar a los agravios de las defensas.